La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tachia, donde queremos cada día cimentar tu fe en el Señor Jesús, ayudarte en esa construcción de tu vida cristiana. En el Evangelio de hoy, cuando celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol, queremos mostrarte un aspecto importante de la vida cristiana. Y es que como cristiano, pasaremos en ocasiones por dudas, incertidumbres. Qué bello ejemplo el de Tomás. Y hoy quiero ser abogado de él, porque Tomás, a pesar de todo, no se rindió, no dejó de seguir en el grupo de los apóstoles, no abandonó el grupo por la muerte de Jesús, sino que cada ocho días participaba de la reunión de los discípulos. Se perdió una, en la cual Jesús se apareció. Y es por ello que no soporta el hecho de que los apóstoles hayan tenido esa experiencia tan viva con el Señor. ¿Podemos imaginarnos la forma en que lo dijeron? Hemos visto al Señor. Ver sus ojos brillar, la alegría en su rostro, la emoción, y que él no haya podido experimentarlo. Tal vez eso pudo haberle traído frustración a Tomás. Y por eso contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Quería ir más allá. Quería tener una experiencia viva y tangible con el Señor. Y Jesús, que es todo consolador, que rehace las cosas, que siempre está allí presente, se aparece a los ocho días. No para demostrarle a Tomás que había resucitado, sino para mostrarle el gran amor que le tiene como discípulo. Para mostrarle que es más importante creer sin ver, que creer viendo y a pesar de todo seguir teniendo dudas. La respuesta de Tomás es maravillosa. Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como su Señor y lo reconoce como su Dios. ¿En cuántas ocasiones nosotros superamos a Tomás? Queriendo ver alguna aparición, algún milagro de Jesús para creer en sus promesas. Cuando el Señor nos dice, dichosos los que creen sin haber visto. Y son muchos los que creen en el Señor, en su voluntad, en su palabra, en sus promesas. ¿Tú estás creyendo o estás dudando? ¿Estás esperando una aparición, una prueba? ¿O estás confiando en que hay un plan detrás de todo esto? Porque el Señor tiene un plan. Un plan contigo y conmigo. Tiene una historia escrita con nosotros. Y lo único que debemos hacer es confiar en Él. Porque Él ha dado todo por ti y por mí. Por toda la humanidad. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.